y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de adentro mi angelito afuera concertadora luchan en los primeros 175 metros están parejas ahora en 2000 metros mi angelito domina por cabeza concertadora al segundo al pescuezo la comerieña en el tercero a medio cuerpo en el cuarto lugar Miss Mary Miracles en el poste de los 800 la comerieña pasa por cabeza al frente concertadora al segundo a cabeza en el tercero mi angelito a cabeza en el cuarto Miss Mary Miracles dos cuerpos más atrás en el quinto lugar corre olimpiada cuando van a los 500 metros finales concertadora un cuerpo al frente la comerieña al segundo lugar a tres cuerpos para el tercero se está colocando afuera olimpiada entrando en la recta final concertadora un cuerpo al frente la comerieña ataca afuera adentro debí decir en el tercero a unos tres cuerpos olimpiada que ya no avanza aquí en los 100 metros finales concertadora firme al frente se despega con tres cuerpos cuatro cuerpos ganó por cinco la comerieña mantuvo el segundo el tercero Edeo limpiada para el cuarto lugar Juanita Q quinta mi angelito el resto atrás con Samana en el último lugar señorita Q que coloring en el otro lugar os lo que dicen el tercero